Con el fin de evaluar el eventual impacto sobre el patrimonio arqueológico, el Museo Nacional de Costa Rica realizó, del 27 de junio al 8 de julio de este año, una detallada evaluación del terreno en donde se propone reubicar las instalaciones del Colegio Indígena Jim Bacá, de Rey Curre en Buenos Aires. Esto porque la infraestructura actual fue afectada en el 2017 por el huracán Neyte y se encuentra en constante peligro de inundaciones. En el lugar se había registrado un monumento arqueológico desde el 2004 denominado Bajo Dutu, por lo que se debía realizar esta evaluación antes de proceder con la construcción. Por medio del apoyo de la Comisión Nacional de Emergencia se generó un nuevo proyecto del colegio. El trabajo de evaluación arqueológica estuvo dirigido por el arqueólogo Francisco Corrales Ulloa y contó con el apoyo en mano de obra de parte de la comunidad y colaboradores del Instituto Costarricense de Electricidad. Como parte del trabajo se hizo la excavación de cerca de 130 pozos de prueba, así como de un área de taller de herramientas de piedra. También se lavaron la mayoría de los materiales de cerámica y piedra recuperados, así como la codificación de los fragmentos encontrados. Para la comunidad indígena este trabajo es fundamental, ya que de obtenerse la factibilidad arqueológica se estaría dando el visto bueno para empezar con las obras. Esta evaluación arqueológica ha venido a fortalecer los vínculos interinstitucionales del gobierno, que forman parte del equipo que se ha comprometido a hacer realidad la reubicación de este centro educativo. Además, ha permitido conocer un poco más de la historia profunda de Curré, y la información permitirá conocer mejor las raíces ancestrales de la comunidad. Con base en los resultados preliminares, la obra a desarrollar tendrá un impacto de baja escala, además de que el trabajo realizado permitió recuperar gran cantidad de información de las zonas donde se realizarán movimientos de tierra. La comunidad indígena de Rey Curré está ahora a la espera del informe oficial por parte del Museo Nacional sobre los resultados de esta evaluación arqueológica.